Aquí estamos mi Tony, claro que sí, y qué creen, el día de hoy vamos a jugar el harinazo con popotitos, es un juego súper chido, increíble, y fíjense lo que tienen que hacer, aquí tenemos dos equipos, el equipo del chef, más animado, y de este lado tenemos a mi equipo, bueno, ellos lo que tienen que hacer es agarrar la harina con sus dos manos y pasarla hacia atrás a su compañero, hasta llegar a mí y hasta llegar al chefcito, vamos a llenar las bandejas que están al final, y el primero que las llene, gana, señores y señores, comenzamos, ¿cómo te llamas? Montserrat, Montserrat, Andrea, Rosa, Jennifer, Naomi, Naomi la más guapa, el Barbas, ya sabemos cómo te llamas, comenzamos, ahora sí, ¡corre tiempo! ¡Ahora harinazo! ¡Viene, vive, arriba, arriba! ¡No, no, no! ¡No! Arriba, ali, no, 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 no! ¡Arriba, arriba! Ya me pasé, ya me pasé. ¡Arriba! ¡Viene! ¡Rápido, todos! Arriba, arriba! ¡La enfora, la enfora! ¡Arriba, arriba! ¡Ay, me chao doce! ¡Ah! ¡No, ya no! ¡Échala! ¡Ahí viene! ¡Che, popotes! ¡Ahí viene! ¡Popotes! ¡Popotes! ¡Échamela! ¡Que nos pasen! ¡Qué es esto! ¡Ya no, ya no! ¡Ahí viene! ¡Ahí, ahí, bueno! ¡Ya casi vamos ganando el equipo! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Poputifans! ¡Vamos, poputifans! ¡Vamos! ¡Échame la párrafa! ¡Vamos de más atrás, Eda! ¡Poputifans! ¡Ahora sí! ¡Listo! ¡Chefcito! ¡Señoras y señores! ¡Aquí queda comprobado que mi equipo es el ganador! ¡Aquí está! ¡Trae! ¡Rafa! ¡Gané! ¡Aquí se puede ver! ¡Aquí se puede ver, señoras y señores! ¡Gané! ¡Esta es la mía! ¡La roja es la mía! ¡Popotifans! ¡Popotifans! ¡Ahora sí que este es el harinazo! ¡El harinazo! ¡Puey! ¡Puey, compórtate, por Dios! ¡Ya fué menos para el aceite con el chef! ¡Mira nada más! ¡Oye, yo vine a supervisar que te compartes! ¡Por el amor de Dios! ¡Mira nada más! ¡A la cámara también le cayó! ¡Pero gané! ¡Abrauzo para los favoritos! ¡Y a todos sus fans y a todos sus amigos que nos hicieron el paro de venir a divertirse con nosotros, una pausita y volvemos! ¡Qué bárbaro, chef! ¡Mira lo que hiciste! ¡No, no, ya!